Soy José Parrela, soy de Venezuela, de Debian, Venezuela. Trabajo en una compañía de soporte a Debian en Venezuela y estudio en la Universidad Central. Mi nombre es Álvaro Fuentes, vivo en Valencia, Estado de Carabobo, Venezuela. También pertenezco a la comunidad de Debian, Venezuela. Mi nombre es Héctor Colina, vivo en Mérida, pertenezco a la comunidad de Debian, Venezuela y trabajo en varios proyectos asociados a la comunidad. Mi nombre es Álvaro Finor, vivo en Maracaibo, Venezuela. Pertenezco a la comunidad de Belú y espero próximamente entrar a Debian, Venezuela. Mi nombre es Ernesto Crepo, vivo en Caracas, pertenezco a la comunidad de Debian, Venezuela y soy consultor en varios ejes del Estado. Mi nombre es Gerardo Curiel, soy de Maracaibo, trabajo en el Instituto de Cálculo Aplicado de la Universidad de Zulia, estudio en la Universidad de Zulia también y estudio en la Universidad de Venezuela. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy miembro de la comunidad de Belú y Venezuela. Trabajo en el gobierno, en un banco de desigualdicias. Vivo en Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel García, soy parte de la comunidad de Debian, Venezuela desde hace aproximadamente 21 años. También soy parte de la comunidad de Linus de Venezuela desde hace poco más de dos años. Trabajo en una caja de ahorros, todos los sistemas de la caja están montados sobre Debian y estudio ingeniería en la Universidad Central. ¿Voy a cerrar la puerta? Como si hay leyes que están apoyando Free Software, si lo están usándolo en el gobierno. ¿Y quién fue la comunidad que ha traído Free Software a la escuela o el gobierno? Bueno, pues eso es así. Vamos a hacerlo de la siguiente foto. Yo en los rangos generales y después entonces los casos específicos hablamos. Que no hablo de la parte de movida. Exactamente. Ok. Habla de la parte centralizada. Bien. La comunidad de software libre en Venezuela en este momento está desarrollando una actividad bastante pronunciada en favor del software libre y se están atacando, se están examinando muchos frentes en los cuales se puede involucrar el software libre. Por ejemplo, el gobierno, hay muchos proyectos interesantes en el gobierno de Llanand, los muchachos que están involucrados en cada una de las áreas respectivas que estarán hablando de esos proyectos con mayores detalles. A nivel educativo, también hay proyectos bastante interesantes. A nivel social, también se está tratando de realizar una labor social con el software libre. Yo voy a hablar un poco de lo que se ha hecho en mi estado en materia de software libre y cada uno habla de las partes que le corresponde. Yo vivo en Mérida, que es un pequeño estado al occidente del país, un estado privilegiado entre Venezuela por muchas razones. Y una razón bien importante ha sido que es un estado de muy pocas personas y tiene la segunda universidad más grande de todo el país. Eso ha permitido que muchas de las actividades de la universidad fluyan hacia la comunidad y que la comunidad se haya visto beneficiada por los avances tecnológicos que la universidad tiene. Por ejemplo, en mi ciudad, desde hace aproximadamente 6 o 8 años, ya se venía hablando de redes inalámbricas. Cosa que ahorita es que se está empezando a ver en otro lado del país. En mi ciudad, hace aproximadamente 6 años, ya se tenía todo un tendido de fibra óptica cubriendo hasta el último rincón de la ciudad. En el estado donde yo vivo, todo el estado está cubierto por una red inalámbrica que está funcionando el backbone, la parte más importante de esa red que está funcionando en software libre. Eso no es fortuito y eso ha sido un poco en base a la constancia del trabajo que han venido desarrollando algunas personas. Cuando empezamos con el software libre en mi ciudad, éramos muy pocas personas, éramos aproximadamente 2 o 3 personas que comenzamos hace unos años con un grupo de usuarios, un pequeño grupo de usuarios y empezamos a involucrarnos junto con otro grupo del país. Hemos ido desarrollando proyectos, hemos ido desarrollando festivales de instalación, charlas y todo esto. Y eso nos ha permitido que, a raíz de que el gobierno hiciese el decreto 390, dentro de nuestra ciudad, las personas que estábamos involucradas en el grupo, nos llamasen a participar en los proyectos regionales de software libre. Por ejemplo, una fundación que hay en mi estado, un fundacito de Mérida que pertenece directamente al gobierno nacional, por ejemplo, ya ahí desde hace unos años, por esa misma labor del grupo de usuarios y la cercanía que existe entre los miembros del grupo de usuarios y esa fundación, ellos usan software libre desde hace un tiempo ya, mucho antes del decreto. De igual manera, en este momento, se está tratando de llevar muchos de los proyectos a las escuelas, se está tratando de hacer charlas en las escuelas. Hay un proyecto importantísimo en el cual tuve oportunidad de hablar con Bagra, que es que la fundación en este momento está tomando el proyecto de usar servidores con máquinas obsoletas para hacer salas de consulta pública de internet, para llevar a infocentros, para llevar a bibliotecas, para llevar a las pequeñas escuelas. Y eso ha sido con el apoyo directo de la comunidad y también con el apoyo directo de las cooperativas que han ido subiendo. Bueno, y esa labor no ha quedado en vano, pues nosotros hemos apoyado bastante al desarrollo del crecimiento del software libre nacional, estableciendo vínculos muy cercanos de trabajo y de amistad con otros grupos de usuarios a nivel nacional. Este, y por mi parte, considero que nos queda muchísimo aún por hacer. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los proyectos nacionales. Yo voy a hablar, como aquí hay muchas personas, muchos estudiantes universitarios, muchos que trabajamos en el gobierno en algún momento, voy a hablar un poco sobre la parte legal, por lo que nos habían preguntado de si... ¿Espera un momento porque voy a cerrar eso? Ok, entonces voy a tratar de concentrarme un poco en la parte legal. En el año 2004, se hizo patente, se materializó el deseo de una comunidad de software libre muy desorganizada en Venezuela, pero que unió sus esfuerzos para lograr lo que se concretó en diciembre del año 2004, que fue la promulgación de un decreto por parte del presidente, en el llamado decreto 3390, en el cual se indica que de forma prioritaria la administración pública nacional deberá utilizar software libre, con su propia definición de software libre, en todo su sistema, en sus proyectos y los proyectos que lleve adelante durante su gestión. Ese esfuerzo se llevó a cabo después de que varias comunidades, ya formadas desde hace muchísimos años, desde hace de hecho, me parece que 8 años, que está el grupo de usuarios de Linux de Venezuela, luego muchos otros grupos de usuarios, y finalmente incluso comunidades como la de Debian Venezuela, presionaron para que un grupo de personas cercanas al presidente le hicieran conocer que todos los planes de gobierno, los proyectos de Estado que existen actualmente, incluyendo el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, solamente pueden ser llevados adelante si existe una plataforma como la que el software libre propone detrás. Por eso se decreta ese uso primordial del software libre en la administración pública en el 2004. De hecho, actualmente está vigente, quiere decir que para el final del año que viene, los sistemas deberían estar completamente funcionando en el software libre. Raúl nos va a hablar un poco más de lo que ya está hecho. Y actualmente, ese decreto se quiere llevar a rango de ley, a través de una ley llamada Ley de Tecnologías de la Información. Por supuesto que la oposición no se ha hecho esperar, hay abogados de grandes empresas transnacionales haciéndole la guerra a esa idea de que el software libre sea ley dentro de Venezuela. Pero se han logrado avances significativos. De hecho, a nivel legal, es muy importante lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela porque esta es la primera ley en la cual la comunidad puede redactarla y presentarla como una ley redactada. Ese proceso se terminó ayer, de hecho, el proceso de las mesas de redacción y pronto estará en discusión en la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo. De todas formas, independientemente de que es obligatorio, por decirlo así, o que la ley indique que hay que usar software libre, las compañías privadas y las personas que no están afectadas por el decreto, como algunas universidades públicas, como la nuestra, la Universidad Central de Venezuela, han estado poco a poco entendiendo de que esa es la vía para lograr sus objetivos, especialmente en la academia y yo creo que la Universidad del Zul y la Universidad de los Andes son pioneras, incluso hasta en Latinoamérica, en el uso de software libre porque no es algo nuevo el software libre en las universidades públicas venezolanas, pero no es algo extendido. Sin embargo, ahorita se está tratando de llevar un poco más adelante eso. Hay iniciativas con grupos de usuarios dentro de las universidades y afortunadamente esta ley, que está por discutirse ya en la Asamblea, haría obligatorio también el uso del software libre para la enseñanza en las universidades. Bueno, en la parte del gobierno, yo tengo muy poco tiempo trabajando por el gobierno, pero la experiencia que he tenido, sobre todo en la parte del software libre, yo he manejado muchas, muchas, se puede decir, muchas alternativas, ¿no? para empezar a hacer un proceso de inmigración mucho antes de que naciera el decreto. Cuando nace el decreto, o sea, muchos de nosotros y toda la parte de la comunidad de software libre sintió como algo hermoso, ¿no? O sea, hemos logrado algo y vamos a hacer adelante. Estamos haciendo una materia, o sea, estamos haciendo trabajo social en el gobierno, tanto en el gobierno como en las universidades, en los colegios, en las escuelas, para implementar software libre. Principalmente, en lo particular, y bueno, muchos de los que estamos aquí trabajamos con Debian y es el fuerte, es el fuerte que manejamos y el que nos movemos y es lo que estamos tratando de implementar en el gobierno. Hay entes gubernamentales que todavía estaban un poco reacios, pero a raíz de lo que es la ley, cuando se concrete lo que va a ser la ley, que va a dar un poquito más de fuerza a lo que es el decreto, vamos a seguir haciendo la patología social para que todos esos entes gubernamentales logren un 100% de lo que es la migración a sus propiedades. Como te comenté antes, actualmente existe mucha, hay muchas personas reacias a hacer el cambio porque no tienen conocimiento de lo que es el software libre. Entonces, nos hace falta un poquito más también de darles a conocer lo que es el software libre, la ventaja que tiene el software libre para que ellos no tengan ese miedo de dar ese brinco para la migración. También hay muchos gerentes que lo que les guste la facilidad es más fácil llamar por teléfono a una empresa que le dé el soporte a resolver el soporte propiamente como de hecho lo tienes que hacer cuando usas software libre. En la experiencia que tenemos ahorita nosotros en el banco, por ejemplo, cuando estamos desechando equipos viejos, los estamos donando a las escuelas y los estamos entregando ya con software libre. O sea, los equipos que salen del banco para las escuelas en donaciones van con software libre. O sea, de manera de que ya desde muy pequeños se puedan ir nutriendo de lo que es el software libre y lo que es la ideología del software libre. Eso creo que es una parte importante. Lo otro que estamos tratando de lograr es que el gobierno nos apoye económicamente para sacar a flote lo que es toda la parte de la visión completa de lo que es software libre. Por ejemplo, en el banco yo solicité recursos de hardware para montar un mirror, por ejemplo, de Debian en Venezuela y fue aprobado. Se me aprobaron el uso del hardware que tenemos ahí. Entonces, yo creo que son brincos o son pasos que estamos dando y creo que vamos a hacer adelante y vamos a lograr hacer la migración al 100%. Bueno, obviamente la migración software libre de Venezuela es un trabajo bastante duro, bastante fuerte, pero hay mucha gente capaz de realizar esto. De hecho, esto se ve reflejado en que la delegación de Venezuela del DERCON es una de las más numerosas. Y como todo, hay oposición a nivel del gobierno, a nivel de las universidades. De hecho, hay algunas universidades en que esa iniciativa ha sido tomar el programa de estudiantes mucho antes del decreto. Y a veces se han topado con que la oposición viene de los mismos profesores. Gracias a Dios no ha sido al menos nuestro caso o no en la mayoría y se ha tomado conciencia de eso. De hecho, muchos de los profesores que prácticamente por decirlo de alguna forma estaban vendidos a empresas transnacionales han podido ver las ventajas que trae el software libre tanto a la educación como a la independencia tecnológica de nuestro país. Y han podido tomar conciencia y han dado un paso adelante en cambiar la forma de educar a los estudiantes. Gracias a Dios no hemos tenido tanta desaposición y por lo menos donde yo trabajo ya hace muchos años desde el tal vez el 95 donde yo trabajo hacen un doctorado de computación aplicada y todo el programa es basado en Somos Líderes en el 95 o sea que ya hay en Maracaibo ya son viernes desde hace bastante tiempo y de ahí hay muchos líderes han salido muchos líderes en cuanto a Somos Líderes que están en toda Venezuela. Gracias. Bueno como hace rato dije mi nombre es Álvaro Fuentes así como lo han mencionado mis compañeros acá en Venezuela se ha venido haciendo un trabajo bastante alto y además es punta de lanza en cuanto a tecnología y software libre se refiere hecho tal es que aquí en el Defcom Aníbal Monsalve me ha indicado que nos reunamos con la parte de Colombia Perú y con Bruno de Chile hace dos días atrás tuvimos una pequeña reunión para coordinar lo que es la parte de la traducción de Debian a los idiomas indígenas de estos países que ya nombran ya que nosotros en Venezuela desde el 2003 hemos venido trabajando en una distribución basada Debian en idiomas indígenas autóctonos de allá como es el Guayunaki o sea de la etnia Guayú es un trabajo que se ha hecho a través de la UNESCO con patrocinio de ellos y se entregó el 21 de febrero de este año así mismo va a ser liberado el 27 de noviembre de este año a nivel mundial va a ser una entrega que va a ser la UNESCO en Ginebra en cinco idiomas incluyendo el Guayunaki se estaban esperando por dos trabajos uno de Paraguay si mal no recuerdo y uno de Sudáfrica tengo entendido que ya lo entregaron y todos estos códigos se van a liberar para que el software libre llegue a todos estos países en su idioma natal evitando esto es que la gran masa de estudiantes que tienen tecnología en sus manos aparte de que no sea software propietarios esté en sus idiomas ya que a raíz de este estudio que hizo la UNESCO el 60% de los idiomas a nivel perdón el 50% de los idiomas a nivel mundial van a desaparecer en los próximos 100 años esto debido a la introducción de la tecnología en estas eignes indígenas es por eso que la UNESCO ha tomado esta iniciativa por supuesto la comunidad software libre de Venezuela ha tomado la batuta en esto y se lo vamos ahora a replicar a nivel sudamericano con ayuda del DET que es donde nos reunimos y nos conocimos para formar este trabajo mi nombre es Ernesto Crespo conozco el software libre desde el año 97 96 en la Universidad de Cadabobo que hay un nicho ya de grupos de usuarios y de ese año la infraestructura de redes de la misma universidad está con software libre y se creó la comunidad Belén Belú Valencia nació ahí y desde ese tiempo hasta ahorita estaban festivales de instalación charlas y tratando de llegar ya a distintas universidades que están en la región hace como un año y medio o dos años estoy trabajando con la Fundación Bolivariana Informática y Telemática del Ministerio de Educación que está entregando los laboratorios de las escuelas con computadoras con software libre y este año empezaron ya con una casa de desarrollo de software educativo 100% software libre bueno ya tiene bastante experiencia en ese ministerio es lo que lleva más adelante la migración y bueno hay que seguir luchando y apoyando a la demás entes y grupos como dije anteriormente yo soy Alfredo Final estudio con Gerardo Curiel en la Universidad de Zulia y con respecto al software libre dentro de la Universidad de Zulia se lleva más o menos como unos 4 o 5 años trabajando en él pero en los últimos dos años aproximadamente es que en los laboratorios de computación es que se ha implementado el software libre como tal aunque los servidores web de la misma universidad fueron implantados en software libre en realidad ahí tenemos un trabajo bien árduo que hacer como dijo mi compañero los profesores estaban como reacios reacios exactamente estaban reacios al cambio pero se han dado cuenta que el software libre les ha permitido avanzar un poco más en lo que es la parte educacional ya dos o tres profesores de 15 más o menos piden sus proyectos basados en Linux y otros ya por lo menos aceptan tenerlo en software libre o en cualquier otro sistema operativo yo quisiera agregar algo que de repente no se ha tomado mucho en cuenta hemos hablado mucho de lo que se está haciendo en la parte educativa en la parte del gobierno pero también es importante hacer notar que aunque han sido pasos más pequeños que los que se ha tomado a nivel gubernamental en la industria privada también se están tomando pasos hacia la migración yo ya yo he trabajado ya en dos compañías diferentes trabajo actualmente en una caja de ahorros que es una asociación civil sin fines de lucro y en la caja de ahorros todos los sistemas están corriendo sobre Debian no solamente software libre sino específicamente Debian y se conocen casos como una compañía de seguros que también está todos los sistemas o por lo menos la parte de servidores de redes también están corriendo sobre Debian entonces es importante hacer notar que también en materia privada se están dando pasos hacia la migración al software libre perfecto ahora voy a preguntar una serie de preguntas de que no es así bueno en mi opinión hackear es solucionar un problema de una forma ingeniosa de hecho la franera lo dice a veces siento que en Europa o en los Estados Unidos y no es el caso de todo el mundo porque aquí en el Depcon hemos conocido gente de Europa y los Estados Unidos que no es así pero a veces siento que se ignora mucho la parte social del hacking y de repente uno puede decir que la parte social pues no me va a ayudar a resolver un problema el detalle es que en Latinoamérica y lo que hemos conocido aquí por lo menos el contacto con la gente de Colombia de México de El Salvador es que todos tenemos una meta en común y no es usar Debian ni participar en Debian ni tener proyectos en Debian sino mejorar la situación de nuestros países usando el software libre y eso es un problema muy grande que se resuelve de una forma muy ingeniosa que es usando el software libre esa es la diferencia que veo entre hackear en Latinoamérica y en los Estados Unidos a Europa a veces siento que en Europa se hackea por placer académico quizás por superación personal y no para resolver realmente un problema común como puede ser lo que se ha tratado en Venezuela con gente como el Ministerio de Educación de entregarle a las escuelas hardware con software libre o lo que se está haciendo este año de llevar 150 puntos de acceso libre a internet en el país a Debian específicamente para final del año 30 millones de personas en nuestro país tendrían acceso a Debian porque pueden ir a su centro local a navegar en internet en Debian básicamente tengo conocimiento de lo que es el hacking en Estados Unidos generalmente parte de lo que es en Europa específicamente en Ciudad Real España y en Venezuela en Venezuela la característica del hacking latinoamericano como lo digo hace es algo que va enfocado a la solución de un problema a raíz principal epistemológico de un país como tal o sea nuestros problemas los solucionamos nosotros y de esta manera si hablamos de la comunidad la comunidad también tiene una característica que se genera una especie de amistad hermandad en los Estados Unidos por lo menos yo pertenezco a New York simplemente se reúnen ya nos reúnen porque vivo en Venezuela los primer miércoles de cada mes a las 8 de la noche en un sitio se conversa solamente de lo que es Nuevos Harvard ni siquiera vamos a desarrollar algo y bueno todo es por el IRC y ni siquiera hay conversaciones a veces en Venezuela se llegan a generar chistes se llegan a generar problemas personales pero eso genera ya más una esmandad es algo que he notado que no ocurre en ningún otro país me siento que las soluciones son más a la mano cuando uno tiene este tipo de relación social a su vez como las soluciones son para uno perceptibles también para la comunidad en general porque hay personas que están trabajando no por algo personal no por un título personal sino por algo por un proyecto país o sea estamos trabajando por Venezuela y para Venezuela esto es muy importante yo escuché un comentario de Stuart en Estados Unidos que dice que él estuvo en Venezuela en noviembre y de Nueva York preguntaron que cómo era posible que un país lo sacaran de la ruina los hackers eso fue lo que pasó con el problema que hubo con PDVSA cuando hubo un cierre de un sistema operativo privativo fue eso exactamente lo que pasó y sí las palabras son muy puntuales es un país que los sacó debajo de los hackers yo creo que el fenómeno del hacking va mucho más allá de de sentarse en una máquina o la imagen tradicional que se tiene de hacer los hackers de sentarse en una máquina y programar y usar código y estar todo el día ahí y la persona totalmente descuidada de su aspecto personal y le crece un homo en el cabello y las uñas se crecen y crecen y no hay esa imagen tradicional que se tiene ¿no te describa? sí esa imagen tradicional que se tiene del hacking del hacker como tal es una imagen que está un poco desvituada de la realidad porque como lo decía José muy bien el 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 hacer un hacking el hacer un hacker es simplemente resolver el problema de una manera muy ingeniosa de una manera que alguien no lo haya previsto por ejemplo uno de los mayores hackers que yo he visto fue hace un año en un evento que tuvimos en Caracas que un señor de mantenimiento en un evento quería colocar unas luces para unos árboles y las cuestiones y no había un enchufe cerca disponible entonces el señor agarró el cable de la electricidad que traen las instalaciones de borullitos y todas estas cosas fue un cable muy grande se buscó un chinche le decimos a Venezuela un clip ¿al quién? ah ok fue al cable y con eso para lo que no le pegase corriendo le desearon la afectada empujó y listo le dio luz a todas las cositas es un hacking realmente bastante ingenioso solucionó un problema que de otra forma hubiese costado muchísimos recursos y muchísimo tiempo eso lo que hay que entender es que el fenómeno del hacking el fenómeno del hacking tiene otra arista que hay personas que dentro de la comunidad la han visto muy bien y la han explotado que es el fenómeno social es decir el hacker como tal no es una persona que vive aislada es una persona que está todo el día sentado frente a una máquina y si esa es la imagen que alguien se tiene de ser hacker está un poco alejada de la realidad porque un hacker también necesita relacionarse con su comunidad de una forma u otra ese relacionarse con la comunidad es lo que hace que eso que uno está tratando de hacer mejor trascienda los límites de lo técnico y vaya a la parte social es que lo que uno hace tiene que contribuir a que cada día el entorno donde uno está sea mejor es que esas herramientas que uno utiliza vayan y puedan ser utilizadas por otros es la apropiación del conocimiento como tal en nuestro país en este momento no estamos viviendo de esa manera estamos tratando de llevar muchísimas de esas herramientas al común ¿verdad? para que pueda utilizarlas y quizás dentro de la percepción del gobierno o de la percepción del propio gobierno de mi país quizás quizás pueda ser que no se vea de esa manera pero yo pienso que en este momento esas herramientas que nosotros estamos dándole a las comunes de las personas quizás en este momento no sean aprovechadas de la manera más idónea necesitarán algunos años para que esas herramientas realmente lleguen y se apropien ¿verdad? a través de los niños que en estos momentos están teniendo software libre en su escuela que en estos momentos cuando van a consultar a un infocentro tienen software libre en su máquina esos niños son los que van a aprovechar realmente esas herramientas entonces ese fenómeno del hacking es lo que nos diferencia un poco del tradicional hacker americano y del tradicional hacker europeo porque en algunos momentos yo conversaba con una persona y decía oye ¿por qué hay tanta cantidad de hackers europeos y tanta cantidad de hackers americano no digamos americano norteamericano y nosotros acá en este lado no tenemos casa y había varias explicaciones pues viene la explicación que llegaba no era un poco el factor económico y el acceso a ciertas herramientas que en nuestros países no se puede en países desarrollados y neutralizados es muy común que alguien tenga un computador en su casa es muy común que los padres sean graduados universitarios con estudios de doctorado o estudios de otro nivel y que esa información fluya fácilmente a sus hijos es muy común que alguien tenga una conexión de alta velocidad en su casa y pueda utilizar esa conexión y es muy común que un niño que un joven no tenga que preocuparse por salir a trabajar y resolver los problemas cotidianos que nosotros en Latinoamérica si tenemos entonces eso que estamos haciendo en nuestro país ahorita es llevar esas herramientas al común en dar todas esas herramientas quizás ahorita no tenga muchísimo fruto pero yo pienso que en unos años esa labor de esa labor del hacking que va más allá de estar encerrado y estar programando sino que que ve que interactúa en un medio que ve en una sociedad que esa sociedad también necesita de su apoyo eso en nuestro país va a ver los frutos dentro de los años no hay esta manera un comentario adicional del hacker el hacking distinto en Venezuela ya nos ha tocado hacer hacking social ir penetrando a las distintas instituciones del estado a las empresas privadas ir convenciendo gente de hecho ya estamos participando en modificar una ley o crear una ley y hemos llegado a la sociedad y entonces bueno es distinto el hacking que estamos haciendo y la participación y convencimiento del grupo por ejemplo cuantos yo diría que en Venezuela la lista de Linux content aunque diga que tengamos menos de mil personas usando Linux yo creo que llegarían 10 mil personas más o menos de ese número 10 mil personas y sin querer romper lo que estamos hablando pronto ya estaremos el hacking técnico el hacking social que puede decir que le pone como el sabor al hacking en Latinoamérica hacking con sabor pero pronto tenemos también el hacking político Venezuela actualmente tiene muchos problemas de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos estamos en la lista negra de una gran empresa transnacional que hace un gran sistema operativo propietario lo cual quiere decir que no vamos a tener acceso a su código nunca ni siquiera a nuestro gobierno e incluso tenemos la amenaza de caer dentro de la política de exportación de los Estados Unidos en la cual están países como Cuba como Irán Irak Afganistán etc entonces pronto nos tocará también hacer hacking político ver a nosotros realmente que a mí me alegraría que hubiera una una disposición de los Estados Unidos de no exportar Windows a Venezuela sería excelente porque todo el mundo empezaría a utilizar software libre a mí también hablando del hacking social yo tengo dos casos bien particulares de hacking bien personales también que supongo que aquí debe ser muy común espera un momento voy a mover bueno decía que yo tengo dos casos bien particulares bien personales de hacking social que me pasaron que supongo que a algunos les habrá pasado uno de ellos es un tío mío que vive en la ciudad de Valencia igual que Álvaro y que él un día tuvo un problema con su computadora entonces se le perdieron sus archivos entonces llegó su administrador a resolverle su problema con el maravilloso CD de rescate del disco duro porque el problema era un problema de disco duro y al final pues no pudieron salvar nada entonces mi tío me dice oye que lástima se me perdieron mis datos y yo que tranquilo llego yo con mi CD de Canopix meto mi CD levanto Canopix y entonces utilizando diversas herramientas de consola pues le pude recuperar los datos del disco duro y a raíz de eso mi tío me dijo ok yo quiero tener eso eso se puede tener en la computadora y le digo sí te lo puedes tener ah ok y será posible tener eso y tener lo otro sí también puedes ah ok entonces mi tío a raíz de eso empezó a usar a usar Debian porque necesitale Debian de hecho todavía está usando Sarch y pues mi tío está muy feliz y utiliza para casi todo su Debian el único problema que todavía tengo es en cuanto a la sincronización con su teléfono celular porque usa mucho su celular para sus cuestiones de agenda y eso y el otro caso que tengo es una primita que tiene 10 años y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de la capacidad que tienen los niños y quería contar esto para como un complemento a lo que decía Héctor el trabajo que se está haciendo con los niños porque para ellos es algo o sea para los niños de ahora es algo tan intuitivo la computadora que uno se sorprende mi prima tiene una portátil que nada más tiene 10 gigas de disco y entonces quería bajar música y quería hacer muchas cosas y el sistema que tenía era un Windows 98 entonces agarra a cada momento un virus un gusano esto y lo otro entonces yo le digo mira vamos a hacer una cosa vamos a crearte un vamos a dejar un espacio en un disco vamos a ponerte Debian y yo te enseño a bajar música con Debian yo le enseño a bajar música y ella tenía un espacio para compartir su archivo entonces hacía bajar la música en Debian y después se pasaba a Windows y hacía todo lo demás un día se aburre de estar cambio y cambio y me dice oye no hay un Messenger para Debian yo le digo sí toma aquí está úsalo y entonces así se fue metiendo hasta que un día me dice oye no tengo ya espacio para la música en el disco ¿qué hacemos? yo le digo bueno podemos borrar el Windows ay sí borrar el Windows que yo no lo uso para nada listo hasta ahí llegó el Windows en esa portátil y más allá de eso un día me pasó algo con ella misma mucho más mucho más poderoso que fue que a ella le salió un problema ella está usando el portátil y tuvo un problema con su un errorcito sinceramente no recuerdo exactamente que fue y ella me mandó un correo electrónico porque ese día no me conecté cuando yo leo el correo electrónico entonces me dice hola Manuel ayer estaba haciendo esto, esto, esto y esto y cuando hice esto me salió este error y me pone el error completo y después me dice yo busqué en Google esto y me decía que hiciera esto esto y esto pero como esto yo no lo entiendo quise preguntarte a ti ¿qué hago? y yo dije ok o sea ni yo mismo mando email haciendo preguntas así entonces fue impresionante o sea tiene 10 años de edad wow y cuando yo le respondo le digo bueno mira trata de hacer esto así lo puedes resolver y me responde y me dice bueno yo pruebo lo que me dijiste y además hice esto y esto y ahora me quedo hasta más modito wow o sea de verdad que desde ese día amo a mi prima el doble quiero bajar esto para ver si puedo comentar yo creo que el paso de hacking técnico al hacking social es algo natural me explico cuando yo empecé a usar linux fue puramente técnico quería usar algo que la curva de aprendizaje fuera mejor fuera más alta fuera aprendiera más no estuviera sometido a todos los problemas que conlleva usar windows y básicamente y como yo sabía que usar linux al menos la impresión que yo tenía era que iba a tener muchos problemas y eso era muy bueno porque me gusta resolver problemas y pasar todo el día de una computadora resolviendo problemas y que iba a aprender con eso bueno lo empecé a usar realmente no tuve ningún problema al menos los primeros dos años y lo que tuve fueron mínimos pero igual aprendí bastante después de que yo me di cuenta de lo bueno que era y de todo lo que aprendí que me di cuenta que tal vez en un periodo de tres meses había superado al menos mis profesores la primera en mi primer curso fue yo soy el único que uso esto aquí en la universidad me gustaría compartir esto con alguien y así fue como empecé con mis compañeros mira esto y ahí es cuando uno empieza a hacer el hacking social verdaderamente ahora ya bueno todos estamos a otro nivel que estamos haciendo hacking social a nivel nacional y esto es algo muy importante y yo creo que todos empezamos al menos yo no empecé por una necesidad sino por un impulso y por curiosidad de conocer algo nuevo mejor y que me permitiera aprender más bueno cuando yo inicié con Linux fue precisamente por aquel tema de los hackers yo trabajaba en el año más o menos en el año 97 en el año 96 usaba Windows y cuando me conectaba al IRC para conversar con gente entonces de repente veía que hacían cosas con el Windows o sea se metían con la máquina entonces te abrían el CD y te cerrían el CD y le decía bueno mira como haces eso me decía no yo uso Linux porque Linux es el sistema operativo de los hackers entonces me picó la curiosidad entonces yo dije voy a quitar Windows y voy a montar y voy a montar este Linux pues yo quiero aprender yo también quiero aprender a hacer eso yo comencé muy mal con Linux porque yo comencé bueno en el año 97 comencé con una distribución que se llama Slackware y por supuesto para configurar el modem que en esa época lo que usaba era modem era como un dolor de cabeza entonces tuve que hacer un rollback y volver a instalar Windows me conseguí otra máquina viejita y empecé a darle en paralelo no me separaba de RZ y seguía trabajando con la máquina viejita llegó un momento en que bueno me obstiné de hardware y empecé a usar Rehat Rehat si lo pude configurar mucho más fácil y tuve mucho tiempo hasta que caí en el infierno lo de RPM entonces dije bueno voy a usar otra cosa comencé a usar un poquito de de mandrake y después empecé a usar Debian y vi que como conocemos aquí Debian en la luz entonces conocí la luz y hasta ahí llegué y hasta ahora estoy usando Debian pero si el tema el tema el tema de de Hackers se usaba mucho por lo menos en esa época se usaba mucho a lo que era Linux de hecho los comentarios bueno si tú quieres entrar a un banco tienes que usar Linux porque si no con Windows no lo puedes hacer esos eran los comentarios en aquellos momentos cuando se estaba más o menos conociendo Linux en Venezuela la otra cosa que lo que habían comentado aquí en la parte de la recuperación de PDVSA que es Petrobras Venezuela un grupo de hackers bueno hackers entre comillas porque eran ingenieros ingenieros electrónicos ingenieros informáticos que son muy buenos hicieron una recuperación pero por supuesto usando herramientas en software libre para hacer la recuperación y poder levantar la industria la industria muchas cosas se pudieron lograr muchas otras cosas no porque hicieron hicieron desastres o sea la gente que se fue pico cables en UTP o sea picaron dejaron metidos dentro de los cielos rasos access point para poder entrarle desde afuera muchos sacaron los flashcards de los routers se los llevaron entonces claro cuando ellos bajaron los routers volvieron a prender los flashcards ya no existían por supuesto las configuraciones no había entonces fue un trabajo muy largo y fue muy fuerte pero gracias a Dios teníamos gente que eran bastante capaces para levantar y son muy buenos y pudieron levantar lo que era el petróleo en Venezuela gracias a ello creo que el presidente tomó aquella decisión de experimentar más con lo que era software libre porque el conocimiento de que se había recuperado toda la industria que supuestamente era controlada solamente por algunas por algunas cabezas que eran supuestamente los genios de genios allá en Venezuela vio que eso no era así que se podía lograr recuperar y que se podía lograr trabajar con software libre creo que a raíz de eso y parte de otras cosas de lo que es política nace lo que es el decreto 390 y bueno y es a lo que estamos hoy en día logrando lo que es la parte de la ley como tal en la Asamblea Nacional que es la ley de la tecnología de información bueno creo que acá en el comentario de la decisión del decreto en parte fue el problema de PDVSA y que al presidente se le llevó a sus manos el contrato social de Debian y lo leyó y le gustó y dice yo quiero esto para el país o sea un relacionado el contrato social de Debian con la constitución se parecen muchas cosas así y también bueno básicamente la mayoría empezamos como usuarios normales de Linux vamos aprendiendo poco a poco ya seguimos administradores del equipo administradores de redes y ya estamos llegando a un nivel de que en Venezuela se está trabajando para hacer una distribución propia con parte de las lenguas indígenas y la adaptación a la administración pública si alguien tiene otro comentario si yo quería hacer un comentario para unir y ilvanar un poco el punto que estamos hablando ahorita que era esa percepción del hack que se tiene ¿verdad? quería ilvanar un poco con algunos puntos que vamos a discutir que es la la dominación de Europa y Estados Unidos en materia de socialismo yo este punto lo veo con varias aristas por un lado yo lo veo desde el punto de vista tecnológico bueno más que desde el punto de vista tecnológico el punto de acceso a la tecnología ¿cómo es esto? para nadie es un secreto que las personas que viven en países industrializados tienen un alto poder adquisitivo y tienen dinero para invertirlo en bienes que van más allá de la mera resolución de la subsistencia puede decir que pueden invertir dinero en comprar otras cosas que en nuestros países principalmente se destinan para los gastos de alimentación y de todo esto por eso una de las principales razones de que exista una vamos a llamarlo así entre comillas una dominación en materia de social libre de Europa y Estados Unidos sobre el resto del mundo y sobre todo Latinoamérica es porque en estos países la tecnología el acceso a la tecnología ha sido mucho más fácil por ejemplo yo lo veo en mi país en este momento nosotros tenemos un grave problema un problema gravísimo que nos tiene atrasado y nos va a tener atrasado tecnológicamente unos años y es el control de cambio en este momento en nuestro país tenemos un control de cambio y es muy difícil disponer para una persona normal disponer de dinero para poder comprar bienes tecnológicos en el exterior esto es por ejemplo yo necesito adquirir una nueva tarjeta porque quiero experimentar algunas cosas para ahí para acá obtenerla es muy difícil por día normal o sea tengo que ir al banco tengo que hacer un trámite en el banco tengo que meter esto tengo que tener cierta capacidad económica económica para si no tengo una tarjeta de crédito abrir una tarjeta de crédito prepago depositarle una gran cantidad de dinero o sea realmente es muy sencillo no podemos disponer tranquilamente de eso eso nos tiene ahorita en desventaja yo he visto muchísimas cosas entre los participantes del evento cosas en las cuales yo no tengo acceso y muchos de nosotros no tenemos acceso fácilmente por ejemplo dispositivos dispositivos de almacenamiento masivo cosas que normalmente allá o son muy costosas o no las podemos adquirir porque el contenido cambiario no permite adquirir entonces esa dominación viene dada por la capacidad que tienen muchas de estas personas en cierta parte muchas de estas personas en la adquisición de tecnología en poder adquirir un dispositivo de esto en poder trabajar sobre ese dispositivo y en ponerlo en funcionar si uno se da cuenta la mayoría de manuales que existen sobre esos con libre y la mayoría de manuales un técnico uno se da cuenta que hay dos tipos de manuales el primer manual es el manual de primera mano que explica cómo configurar un dispositivo ¿verdad? entonces esos manuales los vemos que vienen de países industrializados y por otro lado tenemos los manuales que van más allá que es cómo utilizar ciertos recursos cómo utilizar ciertos aditamentos para utilizar una herramienta y aplicarle tales cuestiones muchos de esos manuales se están dando ahorita en Latinoamérica porque nosotros necesitamos apropiarnos de esa tecnología de una manera u otra en nuestro país y esa es una idea que estamos trabajando en este momento el movimiento del software y lo he seguido afrensando muchísimo por todas las razones que hemos venido explicando nos hemos dado cuenta que es un arma estratégica una razón estratégica no darle todo el control de las empresas básicas a empresas que no se encuentren en nuestro país por X y Z en mi estado hay casos impresionantes de uso de tecnología de software libre por ejemplo sitios que son muy alejados del centro de la ciudad que trasladarse de esos sitios a los hospitales de la ciudad son 8 o 10 horas tranquilamente pero que los médicos que están en las medicaturas rurales en los ambulatorios rurales aprovechan la tecnología al máximo porque los médicos toman hacen el examen de las personas pueden referir pueden hacer consultas con otros colegas que están en la ciudad todo a través de internet pueden manejar las historias médicas comparten toda esa información es un uso de la tecnología bastante interesante para la aplicación social entonces yo lo veo un poco de esa forma o sea más que todo no es que nosotros seamos inferiores no es que nosotros no podamos sino que no tenemos acceso a ciertos recursos pero hemos demostrado que cuando tenemos acceso a esos recursos podemos hacerlo muy bien eso lo hemos visto acá les hemos ayudado a algunas personas aquí con dispositivos que no están en nuestras manos pero que los tomamos y los hemos logrado configurar perfectamente entonces es una cuestión de que somos menos sino que muchas veces no tenemos acceso a esos recursos continuando con ese hilo y en el mismo siguiendo el marco de lo que estamos hablando del hacking latinoamericano en este caso de nosotros el de Venezuela hace rato el compañero Ernesto hizo un comentario del desarrollo de una distribución nacional o sea si se habla de distribuciones como tal la mayoría de ellas conocemos que son distribuciones a título personal o sea yo quiero una distro porque necesito tengo una especie de hardware tengo el conocimiento bueno la hago y ya esa es mi distro y la lanzo y yo la hice en el caso de Venezuela si se han hecho varias distros varias distribuciones en un linux pero se llega al mismo hacking social que estábamos hablando hace rato y al mismo país como tal y nosotros estamos desarrollando la mayoría de los que estamos aquí una distro nacional o sea una distribución nacional en base a Devin ok con la cual por supuesto esto es lo que nosotros queremos abordar y cubrir son las necesidades en nuestro país para las industrias básicas para el gobierno para la educación y como nombraban para el idioma indígena del país por supuesto es un trabajo ya que somos una comunidad todos debemos trabajar en esto y se le ha hecho llamado incluso el amigo aquí presente tiene una propuesta muy interesante y bueno ya se le hizo conocimiento que podía trabajar de eso se trata o sea de ir colaborando para solucionar los problemas y haciendo un hacking social que es donde en el marco de esta conversación me doy cuenta que es una característica de Latinoamérica que nosotros hacemos hacking social bueno pero yo creo que ya podemos cerrar el ciclo de lo que es hacking y comenzar con lo que es el desarrollo que está haciendo en Venezuela de software libre particularmente ahorita en el banco donde estoy trabajando se está desarrollando el core bancario en software libre basado en Perl con Catalyst la idea de desarrollar este core bancario es precisamente llevarlo a toda Latinoamérica principalmente a toda Latinoamérica y se está conversando con el directorio del banco para saber si podemos sacar ese core bancario con licencia GPL y después publicarla para toda la comunidad dado que eso es propiedad del banco los desarrolladores son contratados por el banco entonces lo que estamos tratando es precisamente de ya la parte de la vicepresidencia de tecnología está ganada a lo que es licenciamiento pero estamos en conversaciones con los dados y con los directores para saber si podemos sacar ese desarrollo del core bancario a licencia GPL para que no solamente sea Latinoamérica sino que sea todo el mundo que se pueda aprovechar ese código ¿por qué esto? porque la banca es precisamente una de las instituciones que menos migra software libre porque están amarrados con software creativo de hecho las condiciones que hacen a través de enlace o a través de internet o a través de modem para hacer las colocaciones de dinero están todas basadas en software creativo a raíz de que se han hecho muchas presiones ellos han ido trabajando por lo menos para que el sistema de ellos trabaje en ambiente web de manera que no tengas que tener instalado una máquina en Windows con un cliente para hacer una conexión sino que lo puedas trabajar directamente desde un Linux con un Firefox tranquilamente entonces esas presiones también se han ido haciendo a las empresas de hardware por ejemplo en muchas reuniones que se han hecho en materia de gobierno han asistido empresas como HP y IBM son para lo que es la parte de la migración y en las oportunidades que yo me hubié que he logrado levantarme para hacer preguntas y hacer exposiciones siempre he tenido esa presión hacia las casas de hardware de que ellos no le dan soporte a Debian sino el soporte de ellos solamente es UCE y Rehatt entonces siempre yo les decía bueno si tú no me das soporte a Debian sencillamente yo no te compro el hardware a ti se lo compro a otro que hoy sí me puede dar soporte yo creo que muchas de esas presiones que hemos hecho en toda la parte de gobierno y bueno muchas personas aquí también que han comprado hardware tanto IBM como HP y no le quieren dar soporte a Debian no sé por qué motivo imagino que debe ser porque no son una empresa y no tienen un soporte detrás que los pueda a quien puedan demandar dado esa presión ya ya existe por lo menos han logrado ver en la página por lo menos de HP que son los equipos que estamos comprando en este momento que ellos no están certificando pero sí están dando soporte a Debian y están dando los códigos no sé si es que ellos se han acercado o ya han tenido conversaciones mucho antes con lo que es Debian para hacer este tipo de cosas pero yo creo que mucho de lo que se está haciendo ese mismo hacking social que se está haciendo con las empresas de hardware es algo también importante para poder lograr que estas empresas den soporte porque una de las cosas que pasa por lo menos a nivel de gobierno es que si te dicen mira no tienen soporte no tienes a quien demandar entonces te dicen no, no le puedes comprar a él tienes que comprarle a este o a este porque con ellos si puedes pelear a nivel jurídico pero con Debian ¿a quién? ¿contra quién te vas? entonces es algo de lo que estamos estamos amarrados pero estamos logrando logrando sacar adelante poder por lo menos con las empresas de hardware sacar un soporte ya que ya que la independencia tecnológica como tal yo creo que es muy larga porque yo creo que en Venezuela para desarrollar hardware a estas alturas yo creo que todavía no tenemos la infraestructura para hacerlo o sea que estamos a una independencia de software no a una independencia tecnológica como tal pues tengo cinco minutos más en el tape porque no terminamos con un statement sobre por qué el software es importante bueno en nuestro país no es importante es prácticamente que impensable que vayamos a continuar con el plan que se ha propuesto el proyecto del país que queremos sin software libre nosotros tenemos hemos introducido en una legislación conceptos como la soberanía tecnológica que creo que no hay otra legislación en ninguna otra parte que hable de soberanía tecnológica el software libre es sin duda el camino hacia la soberanía tecnológica no hay otro no hay otro simplemente porque quizás el hecho de atarnos a un interés comercial ya se deslinda completamente de lo que es la soberanía no sabemos si hoy un día Microsoft va a querer permitirnos acceso a su código no vamos a saber si algún día ya no o igual con SoundMicroSystem o cualquier otra compañía incluso con Red Hat es por eso que además no es solo software libre sino Debian lo que se propone para alcanzar la neutralidad tecnológica y no solo se trata de neutralidad tecnológica y de legalidad y de calidad técnica sino de que como vimos en los casos que puso Manuel y como vamos a ver durante este año y el año que viene no solamente una tecnología que vamos a utilizar para reemplazar sino una nueva herramienta para aprender mucho más acercar a la gente como dice los jóvenes de hoy es muy intuitivo para ellos la computación ¿por qué no darles la mejor herramienta que hay para aprender de una computadora que el software libre? sin duda no podemos pensar en continuar con un proyecto de educar a la gente con las tecnologías de la información sin software libre por eso pienso que no es que sea importante sino necesario y yo siempre yo me hago una imagen de lo que es un mundo de lo que es la vida o sea vivir estar eso y entre eso siempre cuando ya voy más a la parte técnica me encuentro que no en mi mente no está ahora un mundo sin internet sin internet así mismo sin software libre yo creo que si por lo menos existe todavía el software privativo pero tenemos la parte del software libre sin el software libre nosotros no podríamos tener una independencia no podríamos hacer nosotros mismos no podríamos ser incluso estar aquí participando en esta def conociendo mucha gente trabajando en grupos ayudando a los demás los demás que nos ayuden yo creo que el software libre es la ahora si se planteara otro tipo de ley universal yo creo que él entraría entre una de ellas que nos une a todos y nos hace libre cortico yo creo que el software libre por lo menos para la parte de gobierno es importante porque en materia de seguridad yo creo en la seguridad con código abierto que en la seguridad por oscuridad yo no creo en la seguridad por oscuridad prefiero ver el código y sé qué es lo que está pasando por ahí a no saber qué es lo que está pasando por ahí una cosa una cosa importante y este creo que todos coincidimos en eso es que lo que hay que hacer con el software libre no es verlo como una herramienta que resuelve un problema para todos los que estamos aquí supongo que para todos los que lo usan el software libre es la herramienta que nos permite resolver todos los problemas y en la medida en que así se haga en que utilicemos esa herramienta y solucionemos todos los problemas con ella el software libre va a ser mejor y va a llegar a más gente que al final es lo que realmente importa yo quiero agregar que para mí el software libre es conocimiento abierto para todo el mundo podemos verlo todo compartirlo modificarlo y aprender todo no es nada más estar encerrado ahí está míralo pero no me lo toques nos da esa oportunidad pues sí bueno yo creo que que una de las conclusiones finales que usando las herramientas de esos fondos libres esas herramientas que son tan cotidianas para nosotros que manejamos cotidianamente es traspasar esos valores llevar esos valores a la vida cotidiana pues de nada nos vale sentirnos importantes programando el código que vamos a ver en el mundo cuando somos incapaces de compartir con nuestros vecinos de ayudar a nuestros vecinos o de ayudar a personas que están necesitadas fomentar el espíritu de la solidaridad por ejemplo lo que yo he visto aquí en el Defcon cuestiones que todo el mundo se va y deja sus computadoras abiertas y dejan los bolsos y dejan equipos y regresa una, dos, tres horas y todo está perfectamente igual eso es el equipo que, ese es el espíritu que el software libre busca que fundar más que el software libre además de que para muchos de nosotros es un medio y es un fin en nuestro caso también es importante el estándar abierto si las transnacionales que produce el software privativo estuviesen de acuerdo con acatar un estándar abierto tal vez las cosas fuesen un poco distintas pero realmente como todos sabemos que no lo van a hacer y la única forma de usar estándares abiertos es usando software libre entonces no hay elección pero para eso estamos nosotros bueno yo solamente solamente me quiero decir que el software libre es conocimiento este si nos ponemos a ver lo que ha dicho cada persona vamos a llegar a esa conclusión toda persona que usa software libre tiene acceso al conocimiento y a la libertad y el conocimiento y el poder y seguridad algo más chao bueno gracias 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 gracias